En México hay miles de taxistas. Gracias a ellos, podemos ir y venir cuando queramos, con la mayor comodidad, a veces con charla amena con el conductor incluida. Buena gente estos taxistas, y mejores profesionales aún. Alfredo es uno de ellos. Su taxi es su oficina desde hace más de 30 años. Ahora tiene 50 y cuando puede viaja con su esposa a lugares donde es imposible llegar en coche. Ah, y es préspita. Necesita llevar lentes progresivos para ver de lejos y de cerca. Cada día Alfredo recorre unos 200 kilómetros en su taxi, transportando pasajeros y en ocasiones también sus maletas. Alfredo le gusta su trabajo, sobre todo en esos momentos mágicos como cuando logra que un padre llegue a tiempo a la función de su hija en el colegio. Pero Alfredo está cansado, y es que tiene que cambiar sus lentes con graduación por las de sol hasta 90 veces al día, entrando y salido del coche de túneles y callejuelas. Alfredo, tenemos la solución. Con Transitions, Alfredo podría realizar su trabajo con mucha más comodidad gracias a su tecnología, que adapte el color de sus lentes a las variaciones de luz del entorno. Así sería la vida de Alfredo con Transitions. Sube a su taxi por la mañana. Sus Transitions se oscurecen protegiéndolo de los deslumbramientos. Entra en un túnel. Sus Transitions se aclaran para que distinga bien la carretera. Todo más rápido, cómodo y seguro, sin necesidad de sustituir sus lentes. Ahora Alfredo y sus pasajeros viajan más seguros que nunca. Transitions. Cambian para que no tengas que cambiar nada. De venta exclusiva en ópticas de enfoque óptico 20-10.